¡Buenas! ¿Cómo están por acá? Que bolón caballero, ¿cómo está la cosa? Ay señores, que difícil se hace comer chicle con braquet Ay, miren las conclusiones con las que empieza Claudia un video Es que... Es que es la primera vez que como un chicle y lo que estoy haciendo es chupándolo porque verdaderamente se me hace muy incómodo siento que se me va a caer o que se me va a pegar en el braquet. Bueno, equis que en el video pasado les comentamos que nos habían invitado a almorzar o a cenar y nos dejaron una cartita en el gimnasio. Una carta misteriosa Así mismo. Y entonces ahora vamos para allá, vamos de camino a la una y media Uy, bueno son las una y media, perdón pero vamos caminando y queda un poco lejos de la casa entonces Frank no quiso coger guagua porque él es el gran caminante y entonces bueno yo le dije vamos a coger guagua así vamos caminando porque vamos caminando y él después dice que no tenemos con penetración y no hablamos y no eso eh meñón, candela papa entonces uno hace una cosa para hablar con ella de ir caminando y está ahí una cosa espérate por aquí están trabajando las cuatro esquinas las cuatro esquinas la de atrás si? si, lo que uno estaba mirando estaba viendo cruzar la calle pero yo lo saludé señor un saludo de corazón es que estábamos ahí con la locura de cruzar la calle señores miren este pulovito que me regalaron vieron cuando llegue a la casa les voy a enseñar a los otros tres esto es un colega acá uruguayo que tiene su propia marca de pulover 828 lo pueden buscar así tal cual en instagram 828.ui en instagram sale así y él se dedica a hacer estos diseños de pulover remeras, playeras, como tú le conozcas y la verdad están súper chulos por detrás también tienen un dibujo si, los dibujos, osea me gusta esto porque está original mayormente las remeras, los plovers tienen los diseños por delante por detrás tienen algo pequeño y aquí es al revés tienen lo pequeño aquí la marca y detrás tienes el diseño y que osea la calidad de la tela está buenísima no es la clásica remera esta churrupienta como se dice por ahí no 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 esta está buena de corazón no es porque me la hayan regalado en plan para colaborar y tal no es que de verdad esta gordita la tela osea es una cosa no es que la primera lavada se va a ir y se va a desbembar como decimos en Cuba no 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 está fuerte la calidad está fuerte señores si no yo no les hubiera dicho nada de corazón lo pueden buscar en Instagram 828.ub bien por allá por Instagram también voy a estar comentándoles acerca de esto ven acá estos son otros locales más de comercio y cosas esto se llama el nuevo centro Maldonado no? correcto si el nuevo centro Maldonado bueno esta el shopping para acá y aquí tienen el nuevo centro Maldonado cerca de la terminal? si si frente a la terminal de One News Mail ahí lo están construyendo te digo yo que deberían arreglar la terminal porque no compagina un poco ahí si la terminal esta ya viene osea vamos vamos a estar aquí cabero eh vamos a coger una ponina ahí para arreglar la terminal porque miren tienen todo Rubber que está Rubber está pero impecable tienen el shopping atlántico y ahora va a estar en un centro y la terminal no es que esté mala osea esto está 40 veces mejor que la de Cuba osea eso no se discute caballero pero no sé capaz que le pueden poner un ornivo volando o algo así para que compagine con la modernidad de toda esta zona porque creo que lo que nosotros queremos decir es que la terminal se está quedando atrás con respecto a todo lo que la rodea no? exacto a ver en cuanto al modelo la arquitectura no pero a ver la arquitectura no creo que se pueda cambiar porque ya está ahí la terminal más bien no sé un poco de pintura cosas así eh si si capaz que estén los planes nosotros aquí eh adelantándonos hablando porquería si básicamente no jajaja no es una crítica es simplemente una observación no? si claro la terminal de Minas está muy bonita porque es un centro comercial también mhm eh cual otra? la de Montevideo a ver no no osea la de Montevideo y Tres Cruzos no se puede comparar no estamos hablando aquí con un centro comercial pero la de Colonia también la chiquitita si si es más chiquita que esta pero x que deberíamos deslizarse un poquito aquí a la terminal porque esta todo en auge todo en un estilo super lindo si si con una pintura se puede solucionar un poco de cosas jajaja ay 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 bueno según Claudia que fue a quien le dieron la dirección aquí está eh la pasiva de Rubber y una cuadra más adelante ya tu sabes candela resulta ser que un día me dejaron a mí un comentario en un video de mi canal que buscara a una muchacha una japonesa que estaba de viaje para acá para Uruguay y que creen? me respondió y hoy estamos grabando y ahí Coquito le está dando la bienvenida hola como estas soñita japonesa y me encanta tu perrito ah el perrito famoso Nina este perrito ya es influencer y todo él come mi perro, un perro come mi perro mira todavía están emocionados si quiere jugar contigo dice oh carne japonesa yo nunca la había olido jajaja pero eso como esto solo para mí o normalmente cuando la gente llega no cuando la gente llega él quiere que todo el mundo juegue con él es como un niño que quiere que tú le prestes atención y que solo juegues con él y que no atiendas a más nadie él es así él es un latino ah sí es como el hijo de la casa un caniche es latino latino él es 100% Uruguay latino es cariñoso es cariñoso, sí al principio viste que él te ladró pero ya después de que cogió confianza ya sí se quedó yo como ah estabas asustada un poquito pero ahora miren jajaja tranquilito pero todavía es cariñoso jajaja sí por acá Fran le hizo mate a Nina estuvimos aquí hablando cantidad de tiempo caballeros estamos esto es un intercambio cultural jajaja si preguntamos cosas de Japón era cosas de Uruguay de Cuba y bueno estamos aquí le hice mate para que probara el mate y le gustó de hecho le gustó mucho porque eso tomamos un montón de té verde en Japón así que para mí como algo similar ah bueno Coco déjala tranquila yo estaba pensando que esta botella tiene como hojas dentro pero solamente agua caliente sí, agua caliente yo tengo una intención muy buena ¿sí? ¿sí? por ejemplo en aeropuerto hay mucha agua gratis para tomar ¿no? sí si en Uruguay ponen agua caliente gratis en todos los lugares ellos no necesitan cargar esto ya no sí porque a ver el tema es que se les chupan de aquí se les acaba y necesitan tener agua para poner porque imagínate sí, pero sí, es como agua caliente gratis en todos lados en todos lados en las gasolineras donde venden gasolina casi siempre tienen una máquina donde venden agua caliente ok, la gente ya inventaste sí lo que pasa es que esto lo usan mira si te vas de viaje estás en la carretera pues ya no tienes un lugar para recargar en la carretera no sé si en todas las gasolineras pero sí hay muchísimas que tienen una máquina que tú pones no sé 10, 20 pesos y te llenan en más un litro de agua capaz sí, no es gratis no es gratis no es gratis cuesta como 10, 20 pesos creo llenar el litro de agua caliente es bueno sí capaz que sea el precio igual puede ser que sea un dólar ah, pero es como que porque te tienes que buscar una gasolina, ¿no? para llenar sí, pero hay varios puestos o sea, tú vas a un restaurante pides agua caliente y te la venden seguro te la dan igual puede ser en Uruguay hay lugares que la venden hay lugares que capaz que dan el favor si no les importa ver pero por lo general lo vas a una feria o a un evento artístico y siempre hay algunos puestos que calientan agua y te venden agua caliente para madre pues mi idea era que no carga esto carga solamente esto y como hay muchos agua caliente acabe que sea otra no, no, no ya esa idea estaba patentada Nina de verdad sí en las gasolineras hay un lugar para agua caliente que venden el agua caliente que creo que es un litro de agua pero si pegan justo además sí es cierto este es súper saludable también sí pero este como creo que todos los japoneses van a gustar esto de mucho sí es como algo familiar nosotros ah sí nosotros estamos ahora cosa verdad por eso ah mira que bien nos hemos pasado aquí el día con Nina hablando y dando una muela y yo le enseñé algunas frases en Cuba ¿sabes lo que es dar muela? dar muela muela las muelas de los dientes de la boca ¿verdad? una muela bueno en Cuba dar muela es hablar mucho lo que hemos hecho nosotros aquí sí 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 dar muela muela daste muela diste muela muela ay espérate tienes que enseñarle la palabra clave de este canal ¿cuál es? tambucheo tienes que decir tambucheo 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 lo dijo la primera tambucheo 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 es comer tambucheo pero comer mucho hacer yo tambucheo ¡exacto! 10 de 10 yo tambucheo muchas tapas fritas si 10 de 10 lo dijiste a la primera excelente se dice así tambucheo yo tambucheo ella tambuchea nosotros tambucheamos ellos tambuchean tambucheamos es como como que comes mucho así ya en este canal esa palabra es clave en este canal nos pasamos comiendo bueno, tambucheando Fran a veces cocina yo también cocino a veces pero bueno miren lo que estamos aquí dame los sorbetos para irnos comiendo por el camino no, no, no candela eso me parece que lo tengo que poner para abajo para abajo candela dice si se ponme bien para abajo ahora lleva el caballito tu pero yo lo traje vacío no, no lo que callamos los hombres caballero ay mentiroso eso es aquí candela oiste señores me gusta un poquito el sorbeto jajaja de fresa ay hoy es sábado vean que solecito mas lindo si, de momento había nubes que tu decías no, vaya a ver y de momento salia el sol y digo bueno y las nubes aqui estamos haciendo una compra para la semana si porque como deciste nosotros compramos calculamos que sea para la semana pero siempre dura uno o dos días mas y vamos corriendo el día de la compra a veces lo hacemos los lunes a veces lo compramos la mayoría de las veces lo hacemos los lunes si pero casi siempre se nos pasan las cosas y y se va corriendo y a veces lo hacemos un domingo o un miel con el deseo y así como hoy ve que sábado no hemos ni almorzado abrió el paquete con la mano con una sola mano venga no, candela estoy muy pro estoy muy pro record guine mira 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 entonces caballero hoy no había entrado el pan porque no no entraba el barco de harina aquí a maldonado los sol no están rotos y no han podido hacer el pan de hoy entonces vamos a ir a la panadería del otro barrio del otro barrio a ver si ahí nos venden pa por fuera no no, terrible esto sábado en la noche casi domingo porque son las 12 creo y entonces de repente pues hay una actividad cultural aquí en el terreno ay déjame si me acuerdo del nombre del club de fútbol me parece a mi que se llama bueno nada hay un terreno de fútbol aquí y hay como un evento cultural y están tocando lo que aquí en Uruguay le conocen como Las Murgas y hay algún grupo musical creo que eran Las Murgas y un humorista pero ya el grupo musical o sea la cantante ya también no 12 de la noche o sea a 11 y 54 imagínense ustedes es que la Murgas era casi que las últimas cosas que iban a a poner o sea empezó a las 8 empezó a las 8 pero como lo bueno lo dejan casi para la última mañana tú me dijiste que también empezaba a las 8 si es en La Usana la última no pero Dios candela más lejos todavía creo que la Murgas que va a estar mañana es la muñeca algo de la muñeca la gran muñeca algo así creo que es ahí ya tú sabes pero ya nos coge muy tarde porque el vino nos levantamos temprano para terminar no y donde que es La Usana es lejos el peón se pasa por ahí pues fue el manseo por ahí para allá ah no 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 imposible verdaderamente imposible el que pero hay un evento ahí compadre coño nosotros no sabíamos nada esto no no en la ciudad no en la ciudad por favor nos casense no no mi amor no es que eso se llama El Orito Muchísimas, muchísimas gracias estamos inmensamente felices de regresar a nuestro lugar a nuestra ciudad y compartir este espectáculo con ustedes que queremos tanto, que nos está haciendo tan bien a nosotros y a la gente que nos acompaña realmente era una incertidumbre hacer este espectáculo en Montevideo y viene funcionando de maravilla así que estamos cumpliendo un sueño e inmensamente felices de poder llevar una parte de Punta del Este que nadie conoce a la capital y a todo el país así que es un placer volver y encantar para ustedes Muchas gracias Le vamos a dedicar esta retirada es un homenaje al curso mexillonero del puerto de Punta del Este y es un paseo por nuestro departamento entero peajes, parajes, barrios, balnearios, vecinos que van apareciendo en el camino ya lo van a ver así que dedicárselo con mucho cariño abandonado y en este caso en particular de parte de toda la Murga le vamos a dedicar esta retirada a tres personas en un principio ellos se llaman Romina se llaman Marcelo y Alex que son los mejores suelenos que pueden tener una Murga los tenemos nosotros, sin duda y en especial a Facundo Guerra que está cumpliendo años así que para él esta retirada y a Romy está cumpliendo también también a Romina bueno, a Romy que está por ahí allá bueno, saludos para ustedes vamos arriba feliz carnal para todos nos vemos pronto y el miércoles los que nos puedan acompañar van con nosotros y los que no por la tele lo vamos a sentir sabemos que van a estar ahí así que muchas gracias por todo feliz carnal para todos y todas saludos vamos arriba ¡Gracias! llegan los llegan a saludar llegan los llegan a saludar mientras la tarde empieza a caer y si este salgo quieren comer no me quillones que explotarán volviendo la luz de un viejo paro siempre surgirá la vía que lleva desde el Atlántico al Uruguay ya recorrerá marinas marinas empiezan a divisarse en las salinas llegan al fin las colleras un vercal donde limpia la vas a caer prepara que se levantan en el pretil haciendo equilibrio va con su lado hermosa la poderosa cargando bolsas salen a laburar por la ciudad José Ignacio lo recibe y lo esperan casi a diario Santa Mónica San Vicente y el vecino del balneario punta piedra le hace treque por jaleas y licores y en el chorro un pan casero medio kilo vequillones pananciales oye ruido es un moto y en la esquina en la barra y el tesoro vende un poco en la cantina esta burla se lo cruza en el Santo Rafael con el pulpa de primera mal escrito en un cartel punta de ls hueco y lisa mal donado su bolín desde el campus al perlita desde el premio al San Martín a la osana y la fortuna hasta el miarito alcanzado el hipódromo a la una a la dos cerro pelado desde el rombo vallenero viaje largo a la capuera en Chihuahua ya es enero enero ya en primavera porque el suelo punga negra San Francisco y colorada el frío por libre parte desde el toro a la cancada plaza verde grande hermosa son las flores de la matulia y cargarán con recetas cuando va a ser rosa azules en Gerona y Bella Vista en Solís y otros lugares ya reclaman su visita pueblo de Gregorio Hannares pan y azúcar y las cañas en Perdomo y en Garzón por Aiguay Nueva Carrara este buzo este buzo va vendiendo Mejillón y en San Carlos llega el templo de esta corte de altivistas que predican sin ejemplo proclamando proclamando ser burguitas buscando en lo más hondo algún retazo de claridad sacando siempre del fondo mi bella identidad contándote que hay un pueblo detrás de un circo raro y atroz de un mundo que vive inmerso en otro mundo feroz cuento un poco descubrir que no es la realidad un sueño tan febril que no condena ya estar de nuevo aquí voceando en este mar refleto de color que en carnaval vuelvo a empezar para volverte a ver en un bebrero en un bebrero en una madrugada por mi ciudad que vive enamorada milagro de la creación brindando el corazón está bajada una flor y un beso el palo alumbrará nuestro regreso vuelve a girar con la verdad ya se va adiós ¡GANAAAAR! 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 ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a vos, amigos! 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 Muy, pero muy buenas noches es un placer para morir y a los chovis estar nuevamente un año más en este hermoso escenario ¡HACEMOS PALMAS, PALMAS, PALMAS! ¡GANAAAR! ¡Gracias, gracias por el aguante! ¡Gracias por quedarse hasta esta hora! ¡Para ver a estos alocados chovis, eh! Ayer estuvimos en el Teatro de Verano allá en Montevideo la verdad que estamos sumamente felices por todo lo que estamos pasando pero no solamente nosotros sino ella ella que compró un número de rifa ella que se ganó en la rifa y hoy tiene la posibilidad de disfrutar esta loca fiesta llamada Carnaval ¡Fuerte el aplauso para Sheila! ¡Le estamos cobrando tan barato por salir, tan barato! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Claro que sí! ¡Bueno! ¡No nos aburrimos más! ¡Vamos a hacer una cosa! ¡Vamos a presentar como corresponde! ¿Qué pasó, Leo? ¿Querés decir algo? ¡No! ¿No? No, no me iba a decir eso pa' más así que... ¡Ja, ja, ja, ja! Leo está un poquito celoso porque Sheila le está ganando en fotos se está sacando más fotos este... así que está ustedes pídanle foto a Sheila nomás nomás ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mirá, vamos a hacer el aplausómetro ¡Pará! ¡Vamos a hacer el aplausómetro! ¡Aplausos! ¡Qué mañana! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Floqui, 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 floqui ¡Aplausos! ¡Y solamente aplausos! ¡Para Sheila! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, horrible! ¡Qué fantazo! ¡Aplausos! ¡Y solamente aplausos para el Curto! Y así podemos padear toda la noche Bueno ¡Los dejamos con la presentación 20-24 de Humoristas! ¡Los Chavis! ¿Qué haces, señor? Ya ver quién será el día es hoy el arte tendrá un gran ganador será un repostero o un gran tatuador cocinera tendrá que bailar y cantar y cantar y cantar tendrá que actuar como salga es todos tendrían que hacer una vez probar poder vivir poder jugar y poder sentir buen contrato buen contrato mucha plata buenos premios ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! aquí ¡Suscríbete! ¿Qué? ¿Jaila? ¿Jaila, dónde? Antes mi hija ¿Te estás parando delante mío? Ahí queda Hola, soy Yaila No, todavía no Valvicho primero Perdón La pregunta es ¿Cualquier persona podría hacer carnaval? En los Chobis creemos que sí. ¿Y tú sos? Lo que ibas a decir ahora. El Parlamento. Hola, soy Sheila. Y creo que no cualquiera puede salir en carnaval. Ah, no. Te lo vamos a demostrar. Porque todos tenemos algo para compartir. ¿O no, Sheila? El Parlamento. Hola, soy Sheila. No, eso ya lo dijiste hoy, ¿te acordás? Ya dijiste, hola, soy Sheila. Eso ya está. Ah, el otro Parlamento, el que viene después. Porque el carnaval es de la gente. No, está lejos, lejos. Eso viene por la mitad del espectáculo, más o menos. ¿Qué pasa? ¿Estás nerviosa? Tranquila, mirá. Acá la gente vino a divertirse, ¿no es verdad? ¿Viste? No te tenés por qué preocupar. Vamos arriba, dame un abrazo. Sheila, vamos arriba. Perdón, perdón. ¿Viste? Hay gente que sí y hay gente que no. Esta no. Está mal. Qué rico perfume. Andá a jugar con los compañeritos un rato que ya... Bueno, era una jugada difícil la que nos mandaba ustedes. ¿Se enteraron cómo es? Era un sorteo. Nosotros hicimos una rifa y la persona que salía, salía. Nos tocó Sheila, pero nos podría haber tocado Gandini, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Era complicada. Mirá la voluntad que les pone. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás matando mosquitos? ¿Qué haces? Estás como nadando en el aire. ¿Con quién te estás peleando, Sheila? Con el hombre invisible. Pobre, compré una rifa. Podría haber sacado el circo de oro. Señores. Una ballena muerta. O sea, a ver, no me emociona el hecho de que esté muerta, pero voy a ver una ballena así de cerca. Está hasta la televisión ahí y todo. Y la gente se está acercando igual. Es una pena que esté muerta, pero bueno, vamos a ver una ballena así de cerca. En el invierno cuando vinieron, las vi de lejos. Vamos, Coco. Ahora él se entretiene ahí. Vamos a ver cómo hay gente ahí para verla. ¡Miren eso! Me imagino que eso será. Ahí se ve. Hay mucha gente aquí para lo mismo. ¡Guau! ¿Eso será una ballena bebé? Miren cómo hay gente ahí parando los autos. A ver la ballena. Decommerce. ¡Gracias! Gracias por ver el video.